Han visto con sorpresa que algunos medios han dicho que Argentina ha sido incluida en listados negros o grises de países no cooperantes. Quiero desmentirlo categóricamente, nuestro país ha sido reconocido por todos los países que hicieron uso de la palabra en el plenario del GAFI que se realizó en México, como un país que ha introducido mejoras sustanciales en su sistema de lavado de dinero. Pero especialmente se ha reconocido en nuestro país la sanción de la última ley que creó en el Código Penal un título propio defendiendo un bien jurídico protegido nuevo, como es los delitos contra el orden económico y financiero. Y de esta manera ha quedado obviamente garantizado y jerarquizada en Argentina la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este reconocimiento que ha hecho el GAFI ha sido un reconocimiento general y mañana, viernes, probablemente haya una declaración sobre todos los países, incluido el nuestro, en donde este reconocimiento va a existir, pero además obviamente va a haber recomendaciones. Yo quiero aclarar que esas recomendaciones no significan parte de una sanción, las sanciones son muy específicas, no existen en el GAFI listas negras ni listas grises, sino que existen países no cooperantes a los cuales se les suspende la membresía, este es el caso de Irán o Corea del Norte, y existen países que han presentado planes de acción y no los cumplen, y a los cuales se los convoca a cumplir los compromisos asumidos. Este no es el caso de Argentina, Argentina ha presentado un plan de acción, lo viene cumpliendo, lo sobre ha cumplido en algunos aspectos, por ejemplo en la sanción de esta nueva ley. Quiero destacar el liderazgo en la materia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien ella personalmente, cuando vio las observaciones del GAFI, se puso al frente de esta demanda e impulsó en el mensaje legislativo el 1 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación, la necesidad de que el país sancione un nuevo marco regulatorio, un nuevo sistema, y promovió la actual ley 26.683, que fue votada felizmente por unanimidad de todos los sectores del Congreso. Además hay que destacar que el informe del GAFI-SUD, que es el foro regional que integra en todos los países de América del Sur, que auditó a Argentina de 6 recomendaciones que nos habían formulado en el mes de febrero, ayer en un comunicado que es público, está en Internet, reconoció que nuestro país había superado 5 de las 6 recomendaciones. Es decir, que reconoce el foro regional notables avances de Argentina en mejorar su sistema. También es importante destacar que las observaciones que hace el GAFI no son sobre el accionar del Poder Ejecutivo, son sobre el Estado argentino, y así observa, por ejemplo, que la normativa hay que seguir mejorándola, y eso es una responsabilidad y atribución del Congreso. Observa que hay que avanzar en los juicios y en las condenas y en las sentencias para quienes lavan dinero en Argentina, y esa es una responsabilidad de otro poder, que es el Poder Judicial.